Buenos días, hoy tenemos a una persona que es muy especial para nosotros, ha sido el primer no músico en firmar y en estar en nuestro World of Fame y va a ser el primer no músico que se sienta aquí en nuestro podcast, que es don Sergio Llull y nos hace muchísima ilusión tenerte aquí. Muchas gracias. Oye, ¿sabes qué hacemos aquí con todos los artistas cuando llegan? Lo primero. Cuéntame. Les damos un regalo. Muchas gracias. Gracias. Ah, qué bueno. Y de Madrid unas violetas que luego abrirás. Luego las abro, muchísimas gracias. Te vamos a tratar como un artista y no vamos a hacer ni una sola pregunta de baloncesto. Genial. Vale, te gusta la música, creo. Me gusta, me gusta. ¿Sabes de música o no? Bueno, no me consideraría un entendido de la música, sé lo que me gusta y poco más. ¿Rock o Indie? Bueno, yo creo que las dos. Creo que hay grupos muy buenos de los dos estilos, ¿no? Y que por suerte, pues aquí en nuestro país gozamos de muy buena salud en ese sentido, en grupos de música y me quedaría con los dos. Has venido a unos cuantos conciertos, me consta. Sí, alguno que otro he venido, ¿no? Y la verdad es que disfruto mucho, disfruto mucho viniendo a los conciertos y, bueno, ojalá pueda venir a muchos más. La verdad es que mola pensar que aquí donde jugáis en vuestro hogarito, en el Wicin, han tocado también gente como Metallica, como Beyoncé o como U2, como Leiva, que sé que es amigo tuyo, como otros muchos, ¿no? Que esa vibra está ahí un poco en el ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, es muy bonito compartir recinto con estos grandes artistas y, bueno, creo que en el último concierto de Sabina lo comentaba con Leiva, ¿no? Que yo le decía que tenía que ser espectacular llenar el Wicin para un concierto y disfrutar tanto con la gente y él, por otro lado, me decía que nosotros hacíamos un poco lo mismo, ¿no? Que intentamos que la gente se lo pase bien, que la gente pase un buen rato, se divierta y, bueno, al final en lo nuestro, pues a veces ganas, a veces pierdes, pero lo importante es eso también, ¿no? Que la afición pase un buen rato y disfrute con nosotros. Es verdad, en los conciertos casi siempre se ganan, ¿no? ¿No crees? Al menos en los que se celebran aquí es muy difícil que la gente salga descontenta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, el recinto pues es espectacular, ¿no? Para los conciertos y, bueno, creo que es siempre una fiesta, ¿no? Cada concierto aquí en el Wicin y yo pues he venido a unos cuantos y nunca he salido de aquí con la sensación de haber perdido, ¿no? Oye, ¿quién pone la música en el vestuario? ¿Quién la elige? Bueno, en el vestuario suelo ponerla yo, pero, bueno, viene elegida pues un poco en consenso, ¿no? Porque al final tenemos mucha variedad de nacionalidades y en esa variedad pues también hay mucha variedad musical, ¿no? Confiesa, hay alguno que le gusta el reggaetón, claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué hacemos ahí? Y de hecho es lo que más suena antes de los partidos, no te voy a mentir, lo que más suena antes de los partidos es el reggaetón y, bueno, intentamos mezclar también con un poco de R&B, alguna de rock español, pero, bueno, hay que tener contentos a todo el grupo, ¿no? Para que salgan todos enchufados, entonces hay mucha variedad. Nos gusta el reggaetón, ¿eh? Tenemos mucho reggaetón aquí, pero, bueno, es lo típico que se dice, ¿no? De repente reggaetón. Sí, bueno, yo creo que al final sigue siendo pues parte de la música, ¿no? Un estilo más y creo que cada estilo pues tiene su momento, ¿no? En nuestras vidas. ¿Qué concierto te gustaría ver aquí que no hayas visto? Aunque el artista ya esté muerto, ¿a quién te gustaría decir, hostia, habría visto, ah? Pues de los que pasaron por aquí, que me supo mal no estar y disfrutarlos, pues te diría Beyoncé, Rihanna, creo que también hubiese sido muy bonito de ver. El último de Rosalía, pues me pasó una cosa curiosa, ¿no? Porque tenía entradas, vine y vimos solo una canción porque mi mujer estaba embarazada, entonces había como mucho ruido y se empezó a agobiar un poco y nos tuvimos que salir del concierto a la segunda canción. ¿Fue niño o niña? Niña. ¿Nerviosa a lo mejor por aquel día o no? Exacto. Porque generalmente cuando tienes un impacto gordo, luego el niño sale nervioso, ¿no? Bueno, las dos niñas que tengo son nerviosas. Sí, ole. Bueno, se lo adjudicaremos a Rosalía, aunque el carácter de los padres también puede influir un poco. También influye, seguro. Sí. Oye, ¿qué canción te habría gustado componer? Uf. Difícil. Pregunta muy difícil. ¿De qué artista? ¿Qué artista admiras más? ¿Algún histórico? Pues bueno, yo creo que... Bob Dylan, Elvis, no lo sé, Frank Sinatra. Para no irme muy lejos, alguna de Sabina. Creo que... Claro, era obvio. Que, bueno, como compositor, pues las canciones que escribe, que luego canta. Y bueno, Leiva también en ese sentido para mí es una leyenda, ¿no? De escribir sus propias canciones y luego, pues transmitir esas emociones a través de la música a la gente. Creo que es algo único. Y bueno, una canción, pues no sé, la de Contigo, de Sabina, creo que es un himno. Sí. Luego, me gusta mucho una canción de Los Ronaldos, la de No Puedo Vivir Sin Ti, que sonó en mi boda cuando entras ahí a la cena, ¿no? Pusimos esa canción y la gente se volvió loca. Tenemos que hacer un encuentro con Coque, que es buen amigo nuestro. Sí. Un día hacemos un encuentro. Me encantaría conocerlo. Oye, pues mira, te iba a preguntar cuál es la canción de tu vida personal. Te iba a preguntar primero cuál es la canción de tu vida profesional, la que más te motiva o la que más dices, joder. Bueno, de mi vida profesional, bueno, el We Are The Champions no estaría mal, ¿no? Porque tenemos unos cuantos... Lo habéis cantado unas cuantas veces, ¿no? No, pero bueno, como canción, pues me gusta la de, aplicada a la vida profesional, la de Leiva, de como si fueras a morir mañana, un poco esa actitud, ¿no? Ante los partidos, pues de dejarte la vida y la piel en esos 40 minutos que duran los partidos y si mañana estás cansado, pues ya descansarás, ¿no? Pero no pensar en lo que va a venir, sino centrarte en ese momento de darlo todo por el equipo y en la vida deportiva me quedaría con esa. Y luego en la vida personal, pues, bueno, la verdad es que no la había pensado, pero alguna de pereza también. Coincidí cuando llegué a Madrid, pues con el boom de pereza, ¿no? Y la de Madrid, la que se titula Madrid, creo que encajaría bien con mi vida personal aquí en Madrid tantos años. Bueno, este señor solo tiene un problema y es que es de Mahón y los que somos de Ciudadela, pues estamos un poquito picados, por lo demás, ya habéis visto que es perfecto. ¿No podemos seguir porque tienes que entrenar? Bueno... Porque empiezan los playoffs. Sí, empieza lo bueno hoy y nada, para mí, pues ha sido un placer estar aquí. Y, bueno, ya te lo dije en su momento cuando hicimos la firma del Wall of Fame, que es un honor y un privilegio, ¿no? Estar ahí rodeado de tantos grandes artistas que tanto han hecho por la música, ¿no? Y, bueno, es un privilegio estar ahí. Un artista tiene que estar donde los artistas. Gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias a vosotros. Bienvenidos al podcast del WeThink Center. ¡Gracias!